Cuidadito con Caixa, con la Caixa, con CaixaBank, porque a veces hay cosas que no están muy claras y que los juzgados están tumbando. Concretamente os estoy hablando de la opción de avance de dinero. Cuando la Caixa te quiere avanzar un dinero, ten mucho cuidado porque es probable que tus derechos retrocedan. Avanza el dinero de la Caixa y el tuyo retrocede. Os leo este comentario en concreto porque es muy significativo de lo que estoy comentando de esta última jugada de la Caixa. Dice, les escribo para resolver un par de dudas que me han surgido después de visualizar unos vídeos de vuestro perfil. En mi caso he solicitado varias veces a través de la opción avance de dinero de mi tarjeta en mi cuenta de la Caixa. Esos avances de dinero luego os tienen que devolver con sus correspondientes intereses y gastos de gestión. Claro, cuando te hace un avance de dinero tienes que tener en cuenta las condiciones de ese avance de dinero porque muy probablemente puedan ser abusivas o usurarias. Dice, me gustaría saber si esos dichos avances entrarían dentro de estos préstamos sin estudio de solvencia que se están anulando y devolviendo los intereses. Efectivamente, en muchos casos este tipo de avances de dinero, si no te han hecho un estudio previo de solvencia, los propios juzgados los pueden anular y de hecho los están anulando porque para hacerte un avance, un préstamo de dinero, tanto ese que sí es un préstamo original como luego posteriores préstamos o estos supuestos avances, hay que hacer un estudio de solvencia previo, que así lo ha establecido el Tribunal de Justicia en Europea. Europa lo está pidiendo y así se está aplicando en los juzgados españoles. Tienen que hacerte un estudio de solvencia previo y eso lo tiene que hacer el banco, no tú, ¿vale? Tú no tienes que demostrar nada. Tú, si reclamas porque no te han hecho un estudio de solvencia suficiente, es el banco el que tiene que probar que te hizo ese estudio de solvencia suficiente. Tiene que probarlo documentalmente. Tú no tienes por qué hacer nada. Es que Isaban que el que lo tiene que probar por eso, si quieres reclamar o no que es así, no necesitas una documentación especial, necesitas el contrato para reclamarlo. Pero todo lo demás, el que tiene que probar que se hizo realmente ese estudio de solvencia, es en su caso la Caixa, si puede, si lo hizo y si además se guarda la prueba documental de que lo hizo, cosa que es harto difícil que luego tengan. Sigo. Mi segunda duda recae en el hecho de que ahora mismo estoy residiendo en Santa Eularia de Esriur y previamente en Barcelona. Y si podéis actuar desde vuestro despacho, sin ningún problema. Da igual, esto lo he dicho en algunos otros vídeos, da igual en qué punto te encuentres la geografía española, podemos ayudarte en cualquier punto, ¿vale? Podemos llegar a cualquier juzgado porque nosotros estamos aquí para ayudar a todos los consumidores. Nos da igual que esté en una provincia, en otra o en una localidad o en otra. No hay ninguna duda, ningún problema. En este caso, si estás tú en un caso similar, me estás viendo, que sepas que puedes pedir precisamente si no te han hecho un estudio de solvencia suficiente por estos avances, supuestos avances de CaixaBank o por cualquier tarjeta de CaixaBank o cualquier préstamo de CaixaBank, puedes pedir y puedes reclamar porque así lo están reconociendo los juzgados. Ya hay muchas sentencias en el sentido y cada vez habrá más porque Europa lo ha impuesto así. Tenlo muy claro. Yo te puedo ayudar sin ningún coste, ya lo sabes, te puedo ayudar sin coste porque estos tipos de avances, de tipo de reclamaciones, tenéis que tener muy claro que podemos iniciarlas de manera gratuita para vosotros y que tenemos un 99% de éxito. Ya lo sabes, ataca.